El perrete ¡Hostia el perrete! ¡Sí que está! WTF WTF Bueno, perrete, lobo, más bien ¡Hostia menudo troleo de Capcom 2! Brutal, eh Estaba claro, lo dije en la demo Lo dije en la demo, ojalá sea troleo Porque el perrete es icónico, tío Tenía que estar Ya no sé que fallo sacarle al juego, sinceramente Y yo que guapa está la noche, me gusta mucho, eh En el... ¡El perro! ¡Corre, corre! ¡Grande! ¡El lobito! Es un lobo, no un perro Que guapo Lo metieron, lo metieron Bien, bien, bien Tenían que hacerlo, coño De esto se acuerda todo el mundo que ha jugado este juego, ¿sabes? Pues ya veréis Esta decisión está guapa Quiero decir, quién coño le metría un tiro al perro en la cabeza, ¿sabes? Este hijo de puta O sea, mi idea era terminarlo, se me fue el maratón Pero la verdad es que me lo imaginaba más ¡Te lo dije, amigo! ¡Te lo dije, amigo! Las teorías que sacamos con el chat eran ciertas ¡Mirá, el lobo! Es que era más blanco el lobo Hermoso, esto es cine, eh Esto es cine Increíble Ah, hermoso, amigo Me llenó el alma Me volvió el alma al cuerpo, boludo Oh, oh Tú también, eh Se ha quedado pillado ¿Me vas a matar? Es que parece normal No me ataques Ve con cuidado, chico Que random Luego me ayudará, por haberle salvado ¿Puedo ir a su guarida? No Eh, un perrillo Seguro que piso un cepo Eres tontísimo pisando los cepos Los lobos sois seres imbéciles ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué lástima, coño! ¿A dónde va, imbécil? Con cuidado, chico Ese lobo Acaba de hacer migas conmigo Y me salvará a algún punto ¿Verdad que sí? No me lo digáis, eh Pero va a ocurrir Seguro Es que volver a la iglesia Me dejará Chom Tú también, eh ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, inocente! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, inocente! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, inocente! Nah, ese... Perrito En la vida real te intentaría morder Que mal hecho está el lobo Para lo bien hecho que está el resto del juego Me parece que no está muy realista A ver Eso será importante para el resto del juego Lo verán Hada No, un perrito llorando No, perrito ¿Me puedes empujar tú arriba a la azotea? Es un lobo Es un lobo Que putos cepos ves Por no haber leído las subs voy a salvar a este lobo, ¿vale? A no ser No, sí, vamos a ver Lolito el lobito Ve con cuidado, chico El karma me lo pagará Que Dios te lo pague Esto es No, 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 no Gracias por ver el video.